Para poder entender esto de la interculturalidad, hay una especialidad como de acuerdo en no confundir lo que es la interculturalidad como algo que se está dando y lo que es la interculturalidad como una propuesta, como un deber ser. Una cosa es, por ejemplo, cuando desde el Ministerio de Educación nos hablan de educación intercultural, nos están hablando de una propuesta, nos están hablando de una política, eso es una cosa. Y otra cosa es hablar de cómo se están dando en Puno, en Perú, las relaciones entre las diversas culturas, esa es otra pregunta. Entonces, una cosa es la interculturalidad de hecho, y otra cosa es la interculturalidad como deber ser, como deberían ser las relaciones interculturales, es decir, como propuesta, es decir, como proyecto. Un profesor, un sociólogo, el profesor Iraso Manrique, había ido con un grupo de estudiantes a hacer un trabajo de entrevistas y encuestas en el Mercado Mayorista de Lima, que es donde llegan los camiones, con frutas, con verduras, etcétera de muchas partes del país. Y habían llegado muy temprano, porque la gente allí llega a cuatro de la mañana, a cuatro y media, y cuando llegaron ellos, los alumnos no podían hacer sus encuestas porque todo el mundo hablaba quecho, en ese momento, incluso la radio, escuchaban programas en quechua, etcétera, etcétera. Pero conforme fue clareando el día, empezó ya RPT, RPT, la radio nacional, la radio nacional en español, ¿no? Empezaron a llegar los clientes y la misma gente que hacía un rato estaba hablando quecha, todo el mundo empezó a hablar en español, y ¿cómo que se transformó? Completamente. Entonces, en ese momento, los chicos estos que nos habían dicho, empezaron a hacer sus encuestas en español, ¿no? A las personas que hacían una hora antes, todos habían otro programa en de hecho. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Yo simplemente decía, hay una especie como de cultura diurna, o sea, amanece el día y todo se transformaba en español, ¿no? Y en la noche, sin embargo, cuando ya estaba por clarear el día, era el quechua, era otra cosa, completamente diferente. También existen lo que se llaman las relaciones de diglose. En el Perú, la diglose es un concepto que usan mucho los lingüistas, ¿no? Que cuando dos lenguas entran en contacto, en realidad no solo dos lenguas, sino dos culturas, ¿no? Porque las lenguas no son algo independiente de la cultura, ¿no? Se produce esta especie como de, como les puede decir, de subordinación. Entonces, aparece una lengua que da prestigio social, que da oportunidades laborales, que te da un posicionamiento dentro de la sociedad, y una lengua que no, ¿no? Una diglosia lingüística, y yo diría también cultural, ¿no? La diglosia lingüística y cultural existe en el Perú. ¿Por qué? Porque, y eso, yo les puedo poner otro ejemplo. Un ejemplo que viene de un experimento que hicieron en la Universidad del Pacífico, que estaban estudiando el fenómeno de la discriminación, y se les ocurrió el siguiente experimento, enviar diferentes currículums, ¿no? A empresas que estaban solicitando trabajadores, ¿no? Profesionales jóvenes. Entonces, mandaban los currículums, estos currículums eran currículums que tenían las mismas calificaciones, solo que en uno le ponían, qué sé yo, Pedro Laechea, ¿no? Era el que postulaba, y en el otro le ponían un nombre y un apellido andino, ¿no? Bueno, ellos mandaban estos currículums y, a grosso modo, en el 80% de los casos, solamente llamaban para entrevistar a los que decía Pedro Laechea o qué sé yo, y a nosotros no lo llamaban, y tenían las mismas calificaciones. Estas son algunas de las características que yo veo que existen en nuestra sociedad acerca de cómo se están dando las relaciones entre las culturas, ¿no? Y después yo decía que hay también asimilaciones que pueden ser sustractivas como pueden ser incorporaciones creativas, ¿no? No todo es negativo en los contactos entre culturas. Hay asimilaciones sustractivas, sí, por ejemplo, la exclusión de la medicina tradicional dentro de las universidades, hasta donde yo sé, al menos en muchas universidades, ni se la menciona, ¿no? No se estudia dentro de los entes académicos, ahí hay una especie de... Ya nos hemos asimilado a una institución que ha venido de fuera y eso ha hecho que se excluyan una serie de saberes y de prácticas que tienen mucho que aportar también, pero que están ahí, fuera. Restan. Asimilaciones que restan y asimilaciones que suman. Una asimilación que suma, yo lo veo en la música, el violín, el arpa, la música andina, por ejemplo, una música... ¿No sé si acá toca el siervo del arpa también? No, pero sí. Pero en la sierra de Lima se usa mucho el arpa, el violín, la guitarra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tú te puedes apropiar de lo externo, no hay ningún problema en apropiarse de lo externo, pero lo resignificas. Hace muchos años un profesor, un profesor shipibo, me decía lo siguiente, para definir qué es ya lo que él consideraba que era la interculturalidad de hecho y la interculturalidad como proyecto, y usaba la siguiente metáfora. Me decía, mi profesor, los seres humanos tenemos algo así como un imán interno y hay también un imán externo. No. El imán externo viene a ser, bueno, todo aquello que nos jala de fuera, ahora es muy fuerte eso, me decía, ¿no? Vienen los partidos políticos, vienen las iglesias evangélicas, a nuestra zona, vienen de todos lados, hacemos ofertas, la tecnología, etcétera, etcétera, cuando vamos a la ciudad, hay mucha oferta que nos jala hacia afuera de nosotros, ¿no? Ese es el imán externo, pero también tenemos un imán interno, ¿no? Son dos imanes que están ahí. Él me decía, el problema, la interculturalidad de hecho, es cuando el imán externo es tan fuerte que prácticamente sustituye al imán interno. Ese es el problema, me decía este profesor, me interesa. Él me dice, lo que deberíamos tratar de hacer no es de sustituir al imán externo por el interno, tampoco, ¿no? Y rechazar todo. Yo no pienso así. Lo que tenemos que hacer es un poco como reflexionar sobre lo nuestro, sobre nuestro imán interno, recuperarlo para, a partir de ahí, escoger de todo eso que nos jala de afuera, que es aquello que nos va a permitir vivir bien. De lo que se trata no es de votar este, sino de ponerlo al costado, ponerlo al costado. La interculturalidad, de hecho, tal como se está dando, como el imán externo, sustituye al interno muchas veces, o lo apaga, lo coloca como nocturno, le quita luz, etc. Y justamente en la interculturalidad como proyecto, como posibilidad, que sería esto de colocar los dos imanes así, en una relación horizontal. Otra de las características de la interculturalidad y de hecho, ya me presento, es esta. Yo lo llamo, y esto sí quiero llamar, es la estigmatización sociocultural de doble vía. Estigmatización. ¿Qué es esto? Yo lo entiendo así. Los seres humanos, normalmente, cuando nacemos, estamos en nuestra familia, somos niños, niñas, vamos absorbiendo una lengua, y empezamos a hablar. Lo interesante del lenguaje humano, que es una maravilla, ¿no? Que el niño o la niña, a partir de cierta edad, empieza incluso a decir frases que nunca he escuchado, y empieza a expresarse. O sea, no repite con un logo. O sea, él ha internalizado estructuras lingüísticas que le permiten empezar a desenvolverse posteriormente y a comunicarse por lo demás. Pero aparte de la lengua, interiorizamos sistemas normativos, valores, a partir de los cuales juzgamos a las personas como buenas, malas, justas, injustas, etcétera, etcétera. ¿No? Y también, tercero, interiorizamos estereotipos, clasificaciones de personas. Los estereotipos son clasificaciones de personas. Clasificamos a la persona muchas veces por su fenotipo, o sea, por su apariencia. ¿No? Uno ve a la persona y ya se está diciendo ah, este debe ser extranjero. Siempre aplicamos el estilo de estereotipo. ¿No? Este, viene, pues, no sé, igual sucede al revés, ¿no? ¿No? Va una persona andina a la ciudad de Lima y ya viene en eso una señora y le dice oye, tú, ¿cómo te llamas? ¿De frente de Santa Artú? O sea, eso, y si viene una persona de Estados Unidos le va a decir ¿Usted señor de dónde viene? ¿Se dan cuenta? ¿Qué revela eso? Que esa persona ¿no? Ha interiorizado una jerarquía ¿no? Está tratando a alguien con respeto y a alguien lo está tratando sin respeto. Bueno, las personas eso se llama estereotipo con jerarquías y eso nosotros lo interiorizamos muchas veces inconscientemente. Dentro de esos estereotipos hay lo que yo llamo los estereotipos negativos o sea, estereotipos que desacreditan a la persona ¿no? y que hacen que la que la persona que tiene ese estereotipo sienta desprecio odio miedo esos estereotipos son los estigmas ¿saben cuál? ¿cuál es el principal problema? Que los estigmas deshumanizan al otro ese es el principal problema cuando tú miras a otra persona desde un estigma ya no lo ves como un ser humano y esto es una patología digo yo una patología una patología social una enfermedad cuando tenemos una enfermedad esa enfermedad nos impide a nosotros hacer muchas cosas ¿no? Bueno una patología social nos impide a nosotros hacer muchas cosas por ejemplo construir juntos un proyecto de país es de sentido común que un profesor que le va a enseñar a un niño o una niña por lo menos hable la lengua materna de ese niño o esa niña es de sentido común que si yo voy a atender a un paciente ¿no? que tiene un mal y que que yo pueda entenderme con esa persona y si esa persona tiene un español como segunda lengua que es incipiente es mejor que la persona que la atienda la atienda en su lengua materna y que puedan conversar ¿no es así? es elemental eso el problema de las lenguas no es solamente que se enseñe la lecto de escritura en el aula porque ¿qué hace el chico o la chica que aprende la lecto de escritura por ejemplo del quechua o de la aymara y después la lecto de escritura en quechua y aymara no tiene funciones públicas hay que devolverle funciones públicas a las lenguas tiene que haber un estímulo ¿no? es justo es decir si para poder ser juez o fiscal digamos ¿no? en una zona donde las personas tienen como lengua materna mayoritariamente la aymara o el quechua se colocara como requisito ¿no? laboral yo les aseguro que mucha gente se interesaría por estudiarla porque eso te va a abrir oportunidades laborales incluso ¿por qué no? la educación intercultural en el Perú es una modalidad paralela a la educación básica regular algo así como educación para para indígenas centrales rurales y educación para todos los otros y ahora en el Ministerio de Educación yo te digo la gran bueno sorpresa de haberle hecho una visita de que se está creando un programa de educación intercultural pero para para todos es decir educación intercultural también para los de la ciudad ¿no? ya no solo para zonas rurales sino también para zonas urbanas pero la educación intercultural en las zonas urbanas no va a ser la misma que se está dando en las zonas rurales va a tener que ser diferente se han seleccionado por ahora creo que cuatro o cinco colegios allá en Lima para empezar a ser un piloto ¿y qué cosa es lo que se debe de buscar? bueno en el caso de estos estudiantes dos cosas ¿no? tendría que ser una educación que de alguna manera sea una educación antidiscriminatoria una educación que logre hacer que los estudiantes sean conscientes de los estigmas que ellos inconscientemente hagan asimilado y que están deshumanizando muchas veces a otras personas y al mismo tiempo hacer que estos estudiantes adquieran ciertas competencias interculturales una democracia genera espacios de diálogo de deliberación intercultural de diálogo intercultural pero uno no puede dialogar sin ciertas condiciones y claro la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo? ¿cómo contribuir a ello desde el lugar donde yo me encuentro? ¿qué se puede hacer desde una sociedad pluricultural con un Estado monocultural para contribuir a decolonizar los espacios públicos? habrá que modificar el modelo de Estado habrá que pluralizarlo habrá que multiculturalizarlo no ni políticos ni políticos hacen la pregunta le dicen oye esas cosas que estás diciendo que estás planteando van a fragmentar el país al contrario hay que hacer esta política para evitar la fragmentación porque esto es como una olla a presión ¿no? ¿no es cierto? o sea no es ignorando el problema como lo vas a responder ignorando el problema el problema va a crecer no es no es no es Gracias por ver el video.